El desfile navideño está próximo a salir la convocatoria. El día de mañana tenemos una reunión. La señora Marsella estará presentando esta convocatoria a través del presidente en la página del gobierno del municipio. Va a tener mañana la oportunidad de convocar a todas las instituciones, asociaciones civiles de charros, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Fomento, van a estar participando, la Secretaría de Turismo. Y todos estos participantes van a tener la oportunidad de integrar este desfile y presentar a la ciudadanía un espectáculo navideño que esperemos que disfruten todos los ciudadanos de Matamoros. ¿Van a desfilar las dependencias municipales o van, en este caso, también primarias, kinder, universidades? Sí, es todas las instituciones civiles, desde preescolar, primaria, secundaria, medio superior. Y, por ejemplo, Bienestar Social va a participar con asociaciones religiosas. Se va a invitar a Fomento y Economía para que inviten a las maquiladoras. Y se está invitando también a las asociaciones civiles, charros, todas las empresas que desean participar. ¿Cuándo y a qué hora? Se tiene una propuesta que el día de mañana ya será definitiva, el próximo fin de semana, probablemente el 7, 8 de diciembre, será el encendido del pino y el tradicional desfile navideño. Gracias.